Yo soy el chamaritero, promesa y recordación Rescolvo de los codones, llamita en el corazón Yo soy el chamaritero Soy amigo de los convites Algunas veces cantor, no le reculo el trabajo Y no me mueve el amor No es cuestero, cuestero, cuestero del Paraná Cuestero, cuestero, yo quiso más entonado Que la voz y la caricia ¡Ey, no van a ver con más!